En primer lugar, enhorabuena el equipo de casa. Yo creo que ha trabajado mejor en nosotros, sobre todo durante más tiempo. La versión del partido yo creo que se reduce a lo que ha ocurrido en el tercer cuarto. Hemos conseguido mantener un buen nivel defensivo en la primera parte, sobre todo en el segundo cuarto, hemos dejado al equipo contraria en 13 puntos. Nuestra línea de trabajo es muy clara. Defensa, rebote, contraataque. A partir de aquí, explotar el talento de nuestros jugadores, que son muy jóvenes y que, por lo tanto, están todavía desarrollándose. En la primera parte hemos conseguido este nivel defensivo con la sabedad del rebote, que no estábamos todavía dominando todo lo que queríamos, pero en el tercer cuarto hemos entrado en una dinámica absolutamente diferente, en la que hemos sufrido, para empezar, 33 puntos en un solo cuarto, que es una notación exagerada, sobre todo por un equipo que se ha planteado que quiere defender primero y correr. A partir de aquí hemos ido a remolque. Yo creo que el equipo de Melilla ha apretado en ataque, pero se ha sentido bien y ha apretado en defensa también, cosa que no había hecho en la primera parte. Y por eso nos ha costado mucho más trabajo tener una opción de victoria, a pesar de que casi hasta el final hemos estado regresando al partido continuamente a cuatro puntos, a cinco puntos, a seis puntos, sin ser capaces de darle la vuelta otra vez al marcador y ganar el partido. Sí, nosotros queremos hacer una defensa de picanrol muy agresiva y la solemos hacer, pero para eso necesitas primero una defensa muy agresiva en uno contra uno. Lo que ha ocurrido en la segunda parte, sobre todo, es que Melilla ha dejado de jugar picanrol. Si te fijas en el partido verás que ha habido muchas más situaciones de uno contra uno, aclarados, bloqueos para tirar, mucho más frecuente que picanrol, quizás por esto que comentas, porque hemos conseguido crear una cierta incertidumbre sobre si podrían ganar el partido a base de picanrol. Y no hemos sido capaces de reaccionar en esa defensa de uno contra uno, que es donde ha venido nuestra debacle en el partido con esos 33 puntos. Me gustaría decir que ha sido porque Debríes ha estado fantástico, pero es que yo creo que si la madre de Debríes jugara también habría entrado a canasta, es decir, era todo el mundo, ¿no? Ha sido Riera, ha sido Salvarco, ha sido sobre todo Debríes, que es un magnífico jugador, ha sido Zuka, ha sido cualquier grande que estaba en el poste alto. Es decir, el nivel de uno contra uno y de ayuda colectiva contra este uno contra uno ha sido muy bajo en el tercer cuarto y por aquí entiendo que hemos perdido el partido. Bueno, para nosotros Alejandro Abinés es un jugador muy importante, sobre todo ofensivamente, porque tiene puntos en sus manos, sobre todo puntos difíciles de defender, porque tira muy bien y pequeñas ventajas que conseguimos para él suele aprovecharlas. Sin embargo, tenemos la sensación en nuestro equipo de que cada día competimos para ganar y es en defensa donde tenemos un problema y no tanto en el ataque. Hoy es verdad que hemos anotado 69 puntos, que no es demasiado, pero también es verdad que hemos bajado esa anotación por pérdidas de balón, por algún tiro relativamente fácil que no hemos metido. Quiero decir que sin grandes dificultades podríamos haber estado en 75 puntos, por ejemplo, que es una anotación perfectamente válida para ganar si el equipo contra uno no te mete 80. Entonces, sí que echamos en falta a Alejandro, pero estamos más preocupados por esta idea colectiva. Y luego, por otra parte, decir que el objetivo de este equipo es precisamente que Alejandro pueda estar en la CB y si mañana puede ir otro, pues mejor. Por lo tanto, lo vemos siempre como una cosa positiva más que como un problema.